Distribuidos en hileras concéntricas en el solar del cuartel de la montaña, los 1.356 bloques traídos de Egipto esperaban el momento de ser nuevamente remontados. Antes había que preparar el terreno, retirar algunas edificaciones del antiguo cuartel y construir la cimentación sobre la que se alzaría el monumento. La instalación del templo se efectuó en dos fases. En la primera, iniciada en octubre de 1970, se restauraron y montaron los bloques originales del templo y sus dos portales. A pesar de que, gracias a los testimonios gráficos del siglo XIX, se tenía un amplio conocimiento formal del edificio, la escasa documentación técnica del desmontaje, unido a que en 1960 no se recuperaron las hiladas de la base de los muros, dificultaron grandemente los trabajos. El 23 de diciembre, con la inauguración de los jardines por el entonces príncipe de Asturias, quedaba terminada esta primera fase de las obras. En 1971, se determinó reconstruir las partes perdidas del templo, especialmente el vestíbulo y la fachada principal, con el objetivo de asegurar la conservación de los relieves del vestíbulo y, en general, todas las estancias internas. Por esa misma razón, se decidió cubrir la terraza, con lo que se evitaba la entrada de agua al interior del edificio. A falta de pequeños retoques, los trabajos prácticamente quedaron finalizados en junio de ese año. No obstante, todavía pasaría un año, hasta que el 20 de julio de 1972 fuera inaugurado oficialmente. Una semana más tarde, finalmente, el público pudo disfrutar visitando un templo egipcio en Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.